Carlos Mateo, ya lo acepté, David Ceballo, ya ha sido aceptado, Santiago Rivera, ya está dentro, Ingrid Aramayo, ya lo acepté, Alex Chumacero, ya está dentro. En total tengo 12 estudiantes, conmigo somos 13, ahí en la pantalita dice 13 participantes, entonces son 12 estudiantes y el profesor 13. Bien, si aparece otro estudiante lo voy a aceptar. La anterior clase, niños, quedamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. La anterior clase quedamos acá, ¿no ven? ¿En qué página quedamos? ¿En la página 12 o en la página 13? Creo que quedamos en la 13, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. En la página 13. Voy a hacer un zoom para poder mostrar bien la página número 13. Bien, ahí está la página 13. En la anterior clase, recuerdo que hemos pintado con color azul y naranja, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Qué pintamos de color azul? Sí, profesor. ¿Qué pintamos de color azul, se acuerdan? Los números pares y impares. Digo, los números pares. Los números pares con azul y los naranjas, los impares con color naranja. Con naranja. Sí. Bien, alguien me está llamando. Buenas tardes, estoy en clases, por favor. Bien, vamos a empezar. Ya. Bien. La actividad número 3, ¿la hicimos con ustedes? Sí. La actividad número 4, ¿lo hicimos con ustedes? No. No. Ya, pero la 3 sí la hicimos. ¿Se acuerdan que teníamos que anotar? ¿Qué teníamos que anotar en la actividad 3? A ver, voy a hacer un repasito. ¿Qué teníamos que anotar en la actividad número 3? ¿Qué teníamos que hacer acá? Buenas tardes, profesor. ¿Ya? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, profesor. Ya, teníamos que anotar las unidades, las decenas y las centenas, ¿no ve? Voy a hacer un recuerdo ya de esto. Voy a hacer un recuerdo, ya lo tienen ustedes. Por ejemplo, el número 682, anotamos dos unidades, porque esa es la unidad. El 2 está representando la unidad. El 8 está representando al lado de las decenas. Y el número 6 está representando el lado de las centenas. Quiere decir que son 6 centenas más 8 decenas más dos unidades. Fíjense que el 6 está en el lado de las centenas, el 8 está en el lado de las decenas, y el 2 está en el lado de las unidades. Ahora, este 6 se representa así. 600. Entonces, quiere decir que son 6 centenas, equivale a decir 600. 8 decenas, equivale a decir 80. Y las dos unidades siguen siendo dos unidades. Entonces, este número terminó en un número par, porque ahí dice 2. Entonces, tiqueamos la casilla par, porque el 682 había sido un número par. Esto lo hicimos en la anterior clase. Ahora, vamos a hacer la actividad número 4. Vamos a resolver la actividad número 4. Noten, chicos, que el cuadradito verde representa centenas. La barrita de color rojo representa decenas. Y estos cuadraditos separaditos representan las unidades. Entonces, yo lo estoy haciendo todos los cuadrados, la raya y todo. Ya. Bien, ahí dice la actividad, dice, escribimos debajo de cada representación par o impar según la onda, dice. Ahora, miren, fíjense acá. Este, estos cuadraditos que ven acá, ¿cuántos son? ¿Cuántos cuadraditos tenemos? Tres, trescientos. Trescientos. Quiere decir que cada cuadradito equivale a cien. Cien, cien, doscientos, trescientos. La barrita roja representa las decenas. Entonces, aquí vamos a notar. Trescientos. Trescientos son los cuadraditos. La barrita roja representa las decenas. Quiere decir que hay diez. Hay una decena de diez. Hay una decena de diez. Y los cuadraditos que están aquí, aquí al ladito, son las unidades. Entonces, tenemos trescientos, tenemos más diez, tenemos más dos unidades. Pregunto, ¿este número es par o impar? Par. Par, porque, a ver, a ver, a ver, trescientos, perdón. ¿Cuántas unidades tenemos acá? ¿Cuántas unidades están aquí? Tres. Tres. ¿Es par o impar? El tres es impar. Entonces, aquí abajito dice que tenemos que escribir par o impar. Entonces, ahí anotamos impar. Impar. Quiere decir que esta representación gráfica es una representación gráfica de un número y... ¿Lo borro lo de trescientos más diez más dos? Sí, sí. Es que ahí dice, escribimos debajo de cada representación gráfica la palabra par o impar. Tenemos que escribir o es par o es impar. Ahora, veamos esta de acá. Fíjense. Aquí al ladito lo voy a hacer. Aquí al ladito para que se vea bien. Aquí voy a colocar un signo igual y esto es trescientos doce. Perdón, trescientos trece. Y es impar. Y este, ¿cómo será? ¿Qué número será? ¿Qué número representa? A ver, contemos. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cuatrocientos, cincocientos, seiscientos, seiscientos. Bien, ahí tenemos el número seis de seiscientos. Ahora, ¿cuántas decenas tengo acá? ¿Cuántas decenas tengo? Dos. 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 ¿Cuántas unidades tengo aquí? Entonces, tengo cero unidades. ¿Cuánto equivale esta representación gráfica en número? A ver, ¿quién puede leer esta cantidad? Seiscientos veinte. Seiscientos veinte. El seiscientos veinte termina en cero. Termina en cero. Ahora, ¿este número cero es par o impar? Par. Par. Entonces, ahí abajito anotamos par. ¿Se entiende? Vamos con la siguiente ilustración. Vamos con la siguiente ilustración. Contemos con ustedes. Contemos con ustedes. Recuerden, cada bloque verde representa una centena. Cien. Doscientos. ¿Qué viene? Trescientos. ¿Y acá? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Quiere decir que aquí tenemos cuatrocientas centenas. Anoto el cuatro porque está en el lado de la centena. Ahora, ¿cuántas decenas tengo? Contemos. Una decena. Dos decenas. Tres decenas. Y cuatro decenas. Cuatro decenas. Ahí está. Mi primer valor es la centena. El segundo valor es la decena. Y estos cuatro son unidades. ¿Cuántas unidades tengo acá? Dos. Dos. Ahora, ¿quién me puede leer qué número es ese? Cuatrocientos cuarenta y dos. Cuatrocientos cuarenta y dos. Y terminó en dos. Este número, cuatrocientos cuarenta y dos, ¿es par o impar? Par. Par. Entonces, abajito anotamos par. Anotamos la palabra par. Quiere decir que cuatrocientos cuarenta y dos había sido par. Vamos con el último. A ver, voluntario para el último. ¿Quién se anima a colocar el valor numérico de este dibujo, de esta gráfica? A ver, Rodrigo. Dime el valor numérico. ¿Cuántas centenas tiene? Dos. Dos. Anotamos el número dos. ¿Cuántas decenas tiene? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho decenas. ¿Cuántas unidades tiene? Veintiocho. No, no, las unidades, las unidades. Veinticinco. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco unidades. Ahora, Rodrigo, lee esa cantidad. Doscientos ochenta y cinco. Entonces, aquí tenemos doscientos ochenta y cinco unidades. Este doscientos ochenta y cinco terminó en cinco, Rodrigo. ¿Es par o impar? Impar. Impar. Muy bien. Ahí está, chicos. El ejercicio de la actividad cuatro resuelta. ¿Preguntas, por favor? Profesor, una. ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte, pregunte. Pregunte. ¿Eso de ahí? No se escucha tu voz, está entrecortado. ¿Tiene internet de piofón? Su internet está entrecortado. No se escucha bien, su pregunta. Esta actividad cuatro la tienen que escribir en su cuadernito. ¿Listo? Escribe en su cuadernito y abajo de acá. Yo ya la escribí mientras estabas hablando. Coloca. Y es par o impar. Muy bien. ¿Qué color va a ser el forro del cuaderno de matemática? El forro del cuaderno de matemática partida del segundo trimestre. Yulisa va a ser color verde, ¿ya? Y le van a poner etiqueta con sus nombres para que sepa de quién es, ¿ya? No se olviden colocarle sus etiquetas, ¿ya? Entonces, ¿ya no vamos a estar en clases presenciales? Posiblemente a partir del segundo trimestre, ¿ya? Posiblemente, ¿listo? Depende de lo que vean las autoridades. Profesor. Si en la tele sale que ya se fue en clases presenciales, volveremos, ¿ya? El director informará a sus papás, ¿listo? ¿Ya? Después de la vacunación. Bueno. ¿Qué vacunación? Van a escucharlo en la tele, Rodrigo. En la tele van a escuchar ahí la información. Su papá va a escuchar y cuando empiecen a vacunar, ya las autoridades dirán, volvemos a clases presenciales. Caso contrario. Ya están vacunando. Ya. A mí no me van a seguir. Me avisan, por favor, para pasar a la página número catorce, para que borre. Yo terminé, profe. Bórralo, profesor. Ya terminé. Ya. Ya. Profesor. Yo no terminé, profe. Esto hay que copiar, ¿o no? Sí, hay que copiarlo en el cuaderno de matemática. Profesor. ¿Cómo lo copiamos en el cuaderno? ¿Hay que hacer los cuadritos? Sí, hace un cuadrito. ¿Cómo copiar? A ver, ratito. Hace un cuadrito. El cuadradito de color verde representa la centena. Entonces, hacen tres cuadraditos verdes y los pintan de verde. Quiere decir que esos cuadraditos son la centena. Este de aquí, este rectángulo de color rojo representa la decena. Y estos cuadraditos chiquititos de color azul representan las unidades. Y ahí colocan su equivalencia y aquí está su cantidad numérica que representa ese dibujito. Y abajito del dibujito, colocan la palabra par o impar, dependiendo de si el número es par o impar. Si el último número, en este caso el 313, termina en 3, es impar. Y colocarán ahí impar. Lo mismo en el otro. Termina en 0. El 620 termina en 0. Quiere decir que el 0 es par. Y así con todo lo mismo. Profe, borre. Profe, borre. Profe, borre. Profe, borre. Profe, borre. Profe, borre. Voy a borrar. Par o impar, este significa que tenemos que contar en dos, en dos. No, a ver, par o impar. Voy a explicar, voy a explicar. Fíjense, este número 313 termina en 3. Fíjense, el número 313 termina en 3. Entonces, como termina en 3, fíjense, termina en 3. El número 3 es impar. La anterior clase ya vimos los números pares o impares. Los números pares eran 0, 2, 4, 8. Los números impares eran 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, como este es 3, es impar. Por eso que hemos escrito ahí impar, porque terminó en 3. Aquí, el último número es 0. Y el número 0 es par. Por eso escribí yo ahí la palabra par, porque el 0 es un número par. Aquí, 442, el último número termina en 2. Y el 2 es par o impar. Par. Par, por eso escribí aquí la palabra par, por eso he escrito la palabra par. Aquí el 285 termina en 5. ¿Es par o impar? El 5 es impar. Quiere decir que el número 285 es impar. Bien. Voy a borrar la actividad número 4. Me voy a la página número 14. Estamos en la 13. Ahí está la página 14. Les voy a hacer un zoom. Ahí está. ¿Cuántas páginas hay ahí? Hay artísimas páginas. Es todo el texto de matemáticas digitalizado. Bien. Bien. Página número 14. Ahí dice 14. Bien. Ahí titula la unidad de mil. Dice aquí la niña. Observamos y respondemos. Juana vende cuadernos de hojas recicladas. Tiene 10 cuadernos de 100 hojas cada uno. La pregunta es, ¿cuántas hojas tiene en total los 10 cuadernos? ¿Escribimos eso? Sí. Escriban eso. Escriban eso. Escriban eso. Sí. Escriban eso. Lo de Juan. ¿Nemita cuadernos de eso? Sí, sí. Escriban esa pregunta. Escriban ese enunciado y también la pregunta. Y ahorita vamos a colocar la respuesta. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? Ahorita vamos a notar la respuesta. Voy a utilizar la pizarra virtual para poder responder esto. Denos cinco minutos. ¿Tanto tiempo para escribir ese poquito? ¿Tanto tiempo para escribir ese poquito? Un minuto. Yo cuando era chico la profe me da un minuto nomás. Seguro para ver lo de abajo porque se ve lo de abajito. Solamente hasta aquí nomás. Hasta donde dice cómo se lee este número. Hasta aquí nomás. Ya, vamos a ver. Yo lo veo hasta la suma de centenas. Hasta ahí lo veo. Ya. ¿Sí? Bienvenido. Solamente la página 14 por si acaso. Ya solo la página 14. Ya solo la 14. Esa es la 14. Lo que está al ladito de la línea es la 15. Profe, hace mucho calor. Ah, sí. Ah, se estoy sudando. Hasta aquí hace mucha calor porque estoy en el otro cuarto. Y aquí hace también la calor. Porque en la cocina muchísima calor. Yo también con el helador. Tengo calor. Tengo calor para que me dé más calor. Bueno, es todo preparado como siempre. Frío, frío. Mejor el frío. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ya, voy a irme a la pizarra virtual. Voy a irme a la pizarra virtual. No, profe, todavía un atito más. ¿Ya? Ya. Qué facilísimo. ¿Te harán un par de segundos y ya? Profesor. Sí. ¿Se escucha el micrófono? Se escucha. ¿Se escucha, Sebastián? ¿Cómo ha sido, profesor? Ya. Bueno, voy a la pizarra virtual, chicos. ¿Ya? Y después voy a volver al texto. ¿Ya? Voy a volver. Voy a ir a la pizarra virtual. Bien. En la pizarra virtual, ahí vamos a explicar ese ejercicio. Voy a anotar la pregunta, el ejercicio que está ahí en el texto. Voy a anotar esa pregunta porque necesito saber la pregunta. ¿Ya? Voy a anotar la pregunta. ¿Ya? La pregunta decía, Juana. ¿Qué más decía? Juana, ¿qué? Ah, pero eso tiene. Juana vende cuadernos de 100 hojas. Juana vende cuadernos de 100 hojas. ¿Ya qué más? Cada uno. Cada uno. ¿Ya? ¿Y abajito? ¿Abajito? ¿Cuántas hojas tiene? ¿Cuántas hojas tiene? En total, los 10 cuadernos. Los 10 cuadernos. Mil hojas. Ya. Muy bien. Y abajito, este, hay que hacer como un cuadradito chiquito para que vean mil. Ah, entonces hay que hacer un cuadradito aquí. Ya, un ratito. Vamos a hacer el cuadradito. Pero vamos a explicar de dónde viene ese mil, ¿ya? ¿De dónde viene ese mil? ¿Puedo ir al baño? Vaya, hijito. Vaya, vaya, vaya. Entonces vamos a hacer el cuadradito, la respuesta. Miren, chicos. Vamos a analizar esto con ustedes y vamos a contestar. Un cuaderno. Aquí voy a dibujar un cuadernito. Por si acaso, no lo dibujen solamente para que ustedes se den cuenta. Ahí, ¿dónde está mi lápiz? Ya. Aquí tenemos un cuadernito. Ustedes conocen el cuaderno. Ahí, un ratito, el cuadernito. Este cuaderno tiene cien, tiene cien hojas. Este cuaderno tiene cien hojitas. Ahí voy a anotar. Cien hojitas. Cien hojas. Y me están preguntando, ¿cuántas hojas tienen diez cuadernos? Si un cuaderno tiene cien hojitas, entonces vamos a sumar diez veces. Cien más cien. Los diez cuadernos. Cien más cien. Cien, cien. Tenemos que escribir cien veces la misma cantidad. Cien más cien. Por si acaso, acá voy a anotar el cien. Cien más cien. Ahí van tres cuadernos, ¿no ve? ¿Qué? Profe. Cuatro cuadernos. Profesor, profe. ¿Escribimos eso o...? Sí, sí. Sí, sí. Cuatro. No, lo estoy explicando para que puedan entender de dónde aparecen los mil. Cuatro. Ajá, pero lo del texto, eso sí hay que copiar. Cinco. Sí, lo del texto, sí. Esto solamente es una explicación para que ustedes entiendan de dónde viene el mil. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Y diez. Un ratito voy a subir esto más arribita para que me pueda entrar porque no me entró. No me entró. Ahí más arribita. Eso ahí está bien. Van nueve. Un ratito, por favor, quiero terminar. Un ratito ya. Un ratito. Y diez. Ahí está. Diez. Y ahora voy a colocar mi rayita para poder sumar. Bien. Y ahora voy a escribir la respuesta final. Fíjense. Entonces, tenemos un cuaderno, dos cuadernos, tres cuadernos, cuatro cuadernos, cinco cuadernos, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora sumemos esas cantidades. Sumémoslo. Es la respuesta. Es la respuesta. Ya, sumemos. Cero más cero. Cero. Cero más cero. Cero más cero, cero más cero, 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 cero y aquí me dio cero. Recuerden que los cero no tienen valor. Lo otro. Cero más cero. Cero. Cero más cero, 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 cero y aquí es cero. Listo. Ahora vamos con los unos. Uno más uno. Dos. Dos. Uno más uno. Tres. 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 Uno. Cuatro. Cuatro. Cuatro más uno. Cinco. Cinco. Más uno. Veis. Veis más uno. Siete. Siete más uno. Ocho. Ocho más uno. Nueve. Dieve. Uno. Diez. Diez. Anoto el número diez. Quiere decir que los diez cuadernos con cien hojas habían tenido, aquí voy a anotar, habían tenido mil hojas, entonces anotamos ahí, mil hojas, esa sería la respuesta de la pregunta que. Es mi, mi, profe. Y esto solamente era el procedimiento para poder explicar de dónde aparecen los mil, que es sumar diez veces el cien. Eso no lo van a copiar, solamente era para explicar y poder aclarar, nada más, para explicar y poder aclarar. Eso también podría ser una multiplicación. Ah, puede ser también una multiplicación, tiene razón. Fíjense, yo tengo cien hojas y diez cuadernos, entonces multiplicamos por los diez cuadernos, fíjense, multiplicamos por los diez cuadernos. Ahora voy a multiplicar cero por cero. 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 Cero por el otro cero. Cero. Uno. Y cero por uno. 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 No. No, cero por uno. Cero. Cero. Me confundieron. Le toca al uno. Uno por cero. 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 Se deja un espacio, se deja un espacio, cero. Ajá, porque lo pongo ahí. Sí, se deja un espacio ahí. Se deja un espacio. Porque si no, no va a ser mil. Ya. Uno por cero. 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 Uno por uno. 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 Ahora vamos a sumar estas cantidades, lo vamos a sumar. El cero no tiene con quién sumar, por si acaso puse esta rayita para dejar un espacio. Siempre se deja un espacio, siempre. Entonces, cero no tiene con quién sumar, cero no más. Cero más cero. 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 Cero más cero. 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 El uno no tiene con quién sumar. Entonces, uno no más. Y fíjense, salió la misma respuesta. ¿Eso lo copiamos? Sí. Quiere decir, no, esto es solamente para poder explicar. Lo hicimos sumando o lo hicimos multiplicando. ¿De qué manera está más fácil poder resolver este ejercicio? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Sumando o multiplicando? Multiplicando. Sumando. Multiplicando. Muy bien. Multiplicando. Uno lo han hecho multiplicando, otro lo han hecho sumando, ¿no? Bien, voy a borrar. Esto solamente era la explicación. Era la explicación. Vuelvo a mi texto. Bien. ¿Cómo se lee ese número? A ver, entonces, ¿aquí qué número encontramos? Mil. Mil, ¿no? Entonces, lo voy a anotar. Ahí encontramos el número mil. ¿Y cómo se leerá ese número? Lo voy a hacer mejor con el editor, ¿ya? Para que se vea mejor. Aquí era mil. ¿Y cómo se lee? Mil. 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 Ahí está mi respuesta. Mil. ¿Qué está, profe? Muy bien. Ya está, profe. Listo. Ya está, profe. ¿Ya? ¿Puedo borrarlo? Sí. Sí. Voy a borrar. Bien. Continuemos. Aquí la actividad nos está diciendo, niños, nos está diciendo, la coma de diez centenas da como resultado al mil. Y el mil significa unidad de mil. ¿Sí? Ahí está, miren. Cien más cien, 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 más cien. Quiere decir que estamos sumando diez veces el cien. Mira, mil. Y eso representa una unidad de mil. Todo esto representa una unidad de mil. ¿Quién? Ahora, unidad de mil tiene diez centenas, dice. La unidad de mil tiene diez centenas. Tiene cien decenas y también tiene mil unidades. Muy bien. Esto, a ver, esto se logra entender. A ver, ratito, niños. La unidad de mil tiene diez centenas. También tiene cien decenas o mil unidades. No vamos a quedar con esto, ya, mil unidades. Indicamos cuántas unidades de mil hay en cada caso. Y escribimos de manera numeral y literal. Recuerden, este cubito de color lila, este cubito de color moradito, significa mil. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos, en el primer ejemplo, tenemos mil. Y se escribe mil. ¿Aquí cuántos tenemos, niños? A ver. No sé. Eso lo tenemos que escribir o poner. Sí, lo tienen que escribir. Sí, lo tienen que escribir. Lo tienen que escribir. ¿Cuántas unidades tenemos acá? ¿Cuántas tenemos? Dos. Entonces, tenemos dos unidades de mil. ¿Cómo se escribe esas dos unidades de mil? Dos mil, sí. Tienen que dibujar. Dos mil. Ahí está. ¿Y cómo se escribe esta cantidad? ¿Cómo se escribe esta cantidad numérica? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Ahí está. Vamos con el siguiente. ¿Cuántas unidades de mil tengo acá? Cuatro. Cuatro unidades. Cuatro unidades de mil. ¿Cuál será su representación numérica? ¿Cuál será su representación numérica? Fíjense el ejemplo anterior. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. ¿Y cómo se escribe ese cuatro mil? Se escribe así, ¿no? Cuatro mil. Cuatro mil. Ahora, el último se lo voy a dejar para ustedes. Vayan haciendo su cuadernito, vayan escribiendo, ¿ya? Ya. Ya. Cuatro mil. 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 Ya, profe, ya terminé. Ya, esperemos a su compañero. ¿Ya? ¿Ya? No, profe, sí. ¿Qué? Estoy escribiendo, estoy escribiendo uno o dos. ¿Ya? Voy, ofrecían por el cuatro mil. Yo voy por el unguil. No voy a dejarme nada, güey, tú. Dos, cuatro. Cuatro. ¿Ya está, profe? Ya. Profesor. Sí. Yo no terminé. ¿Ya terminó? No. Termine. Estoy por el mil. Yo estoy por el cinco mil, digo. Profesor. Sí. Sí. No. 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 Ya terminé. Ya. Vamos a esperar que los demás terminen. Vamos a esperar que los demás terminen. No. Ya. Sí. Podría subir un rato la pantalla. Es que se me cortó el internet y no pude terminar lo de arriba. Lo de arriba no pudiste terminar. Ah, es que está mal el internet por mi casa. Ah, ya. Ya. Escúchame, hijito. La clase está grabada. Ya. Cuando terminemos la clase lo voy a subir a eso a las cuatro, al grupo. Ya. Y tú vas a poder adelantar el video, adelantar el video para ver esa partecita que te falta. ¿Listo? Es que tus compañeros están inscribiendo esto. ¿Ya? Ya. Lo voy a subir al grupo, ¿ya? Al grupo de basal de los padres. Ya, profe. Ya. ¿Terminé, profesor? Bien. Profesor, no son de eso de que nos sabotean el internet, sino también ya nos jugaron una broma ya cortando la luz. Cortándonos la luz. Pero, ¿será a ti, mijito? Porque a mí no me cortan la luz. Si se te cortan la luz de tu casa, entonces tú te salieras y te amé. ¿Ya? Yo no me refiero a eso, sino es que no tenemos un candado muy seguro para allá afuera de la electricidad. Pero no es muy seguro. Ya acabé, viejita. Ya acabé. En una de esas, la policía se puede quedar en el candado. Profesor. Por eso es que no cortan la luz. Te escucho. ¿Lo pintamos de lila en los cuadritos? Sí. Yo lo pinté de rojo porque no tengo lila. No, no, no. Ahí abajo, abajo, abajo. Yo lo voy a hacer después de clase. A mí me refiero a pintar la luz. Ya terminé, profe. ¿Ya? Sí, ya terminé. Veamos de rojo. Este bailaradito que es el tijito. Algo mismo. Ya. Bien. Vamos a hacer con ustedes la última, el último dibujito. A ver, ¿qué sacaron ustedes acá? ¿Qué sacaron ustedes aquí abajo? ¿Qué pusieron? El cinco. El cinco. El cinco. Cinco unidades mil. ¿Y cómo se representa eso? ¿Cómo? Cinco mil. Sí. Y se escribe. Cinco mil. Cinco mil. Ahí está. Cinco mil. Entonces tenemos cinco unidades mil que equivale así, cinco mil. Aquí se lee cinco mil. Bien. Voy a borrar. ¿Listo? Sí. Ya. Si no lo. Sin terminarlo. Si le faltó tiempo para copiar, recuerden, la clase está grabada. Ustedes la van a poder adelantar el video para copiar lo que le falta. Voy a borrar con mi borrador virtual. Bien. Página número quince. Página número quince. Página quince. Dice la página quince, la actividad tres. Completamos la recta numérica con las unidades de mil y centenas que correspondan. Página quince, la unidad de mil y centenas que correspondan. Bien. Una unidad de mil. Entonces, una unidad de mil. Entonces, fíjense, tenemos una unidad de mil y tenemos que colocar, tenemos que completar con las unidades de mil y centenas que correspondan. Agarro mi lapicito. Entonces, esta es una unidad de mil, ¿no? Sí. Ya. Y la unidad de mil, fíjense, aquí está. Esta es la unidad de mil. Esta es la unidad de mil. Y esta es la... Esta es la centena. Esta es la unidad de mil y esta es la centena. Dice, una unidad de mil, tengo que dibujar, tengo que dibujar tres cubitos de color morado. Aquí, tres cubitos de color morado. Entonces, tengo que dibujar acá tres cubitos de color... ¿Qué color es este? Morado. Morado. Ya. Una, perdón, una unidad de mil. Una unidad de mil. Una unidad de mil. Entonces, quiere decir que aquí voy a dibujar un cubito de color morado. Cinco unidades de mil. Aquí tengo que dibujar cinco cubitos de color morado. Aquí abajito dice diez centenas. Entonces, tendría que dibujar aquí al ladito diez cubitos de color verde. Cuarenta centenas. Cuatro cubitos de color verde. Setenta centenas. Siete cubitos de color verde. Ah, ya. Anotamos acá. Mil. Mil. Aquí, dos mil. Aquí, dos mil. Aquí, tres mil. Aquí, arribita, ¿qué anotamos? Cuatro. Mil. Aquí, ¿qué anotó? Cinco. Mil. Cinco mil. Y aquí, ¿qué anotó? Ya terminé, profe. Seis mil. Y este otro. Siete. Mil. Listo. Está completada la recta numérica. Ya lo completé. Muy bien. Mi profe, me fue. Muy bien. Aquí tenemos que anotar dos unidades de mil. Aquí, tres unidades de mil. Aquí, cuatro unidades de mil. Aquí, cinco unidades de mil. Aquí, al ladito, seis unidades de mil. Y aquí, en el último, ¿qué anotamos? ¿Qué anotamos acá? Siete unidades de mil. Unidades de mil. Y listo. Completamos, completamos la recta numérica. Aquí abajito, aquí abajito, niños, vamos a corregir, ¿ya? Aquí abajito vamos a corregir. Está correcto esto, pero dice que tenemos que representarlo en decenas, en decenas. Aquí arribita lo hemos completado en unidades de mil. Está correcto. Lo voy a escribir mejor con letrita, ya con texto. Aquí va a ser dos unidades de mil. Sí, porque lo estoy haciendo mejor, más bonito. Aquí va a ser, aquí va a ser tres unidades de mil. Tres unidades de mil. Aquí va a ser cuatro unidades de mil. Aquí ya están las cinco unidades de mil. Aquí anotamos seis unidades de mil. Y aquí que anotamos siete unidades de mil. Está más bonito, ¿no? Para que se entienda en los números. Ahora aquí abajo, con centenas, tenemos que representar esto. Diez centenas, aquí es veinte centenas. Aquí, ¿qué colocamos, chicos? A ver si le han entendido. Diez centenas, veinte centenas, aquí será. Después del veinte, ¿qué sigue? Treinta centenas. Fíjense, estamos saltando de diez centenas en diez centenas. Diez centenas, veinte centenas, treinta centenas. Después de treinta centenas, viene cuarenta centenas. Y después de cuarenta centenas, ¿qué viene? Cincuenta centenas. Cincuenta centenas. Y después de cincuenta centenas, ¿qué viene? Seisenta centenas. Seisenta centenas. Seisenta centenas. Seisenta centenas. Y ahí está completada la actividad. Veinte centenas son dos unidades de mil. Treinta centenas son tres unidades de mil. Cuarenta centenas son cuatro unidades de mil. Cincuenta centenas son cinco unidades de mil. Sesenta centenas son seis unidades de mil. Setenta centenas son siete unidades de mil. Está completada la actividad. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta? ¿Se entendió la actividad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, ya terminé. Ya. Ya. No, sí, profe. La actividad número cuatro dice lo siguiente. En la actividad cuatro, niños, dice dibujamos. Hay que dibujar para obtener la cantidad de unidades que indica, de unidades de mil que indica. Aquí me está diciendo arribita tres unidades de mil. Pregunto, ¿cuántas unidades de mil tengo acá? Los de color moradito, cada cubito es de mil. Este es mil, este es dos mil. ¿Cuántos cubitos me faltan para que sea tres unidades de mil? Uno. Uno. Tengo que dibujar acá un cubito de color morado. Ahora, abajito, cada cuadradito de color verde representa cien. Representa cien. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Pero tengo que llegar a las tres unidades de mil. Recuerden que esto de acá es tres mil. Entonces, aquí tengo cuatrocientos. ¿Cuánto me faltan cuatro cuadraditos de color verde me faltan para llegar a tres mil? Si aquí tengo cuatro, tengo cuatrocientos. Me faltan seis para el mil, pero me van a faltar, aparte, veinte más. Quiere decir que acá tengo que dibujar veinte cuadraditos y acá arribita seis cuadraditos y voy a tener las tres mil unidades. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende la actividad? Fíjense, con cuadraditos de color, con cubitos de color lila, tengo que aumentar un cubito para que sea tres mil unidades. Y con cuadraditos de color verde, tengo que anotar treinta de estos cuadraditos para que me dé las tres mil unidades. Quiere decir que aquí tengo que aumentar veintiséis cuadraditos de color verde para hacer las tres mil unidades con decenas, perdón, con centenas, con centenas. Profe, ¿hacemos eso? Sí, sí, tienen que hacer dos. Lo mismo acá, chicos. Me tienen que dibujar cuántos cubitos de color lila, de moradito, para que sean dos unidades de mil. Si este cubito representa una unidad de mil, ¿cuánto más faltaría para que sea dos unidades de mil? Uno, uno más. Tiene que dibujar un cubito de color morado aquí al ladito. ¿Cuántos cuadraditos de color verde tengo que dibujar para que sea dos mil? Si sé que cada cuadradito equivale a cien. Uno. Veinte. Veinte, veinte. Entonces ya tengo uno, me faltan diecinueve. Tengo que dibujar diecinueve cuadraditos de color verde para representar las dos unidades de mil. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Cuánto te pones en el verde? En el verde hay que anotar veinte cuadraditos de color verde y un cubito de color morado para representar a las dos unidades de mil. En el otro, dice tres unidades de mil. Me falta un cubito de color morado para representar las tres unidades de mil. Y me faltan veintiséis cuadraditos de color verde para representar a las tres unidades de mil. Ya, entonces lo tienen que hacer su cuadradito más pequeñito para que puedan entrar. Ya, y pintándolo de verde, pintándolo de verde. Si lo pintan de moradito, están representando las unidades de mil. Si lo pintan de verde, están representando a las centenas, por si acaso. A ver, a ver, a ver, un ratito niños, paren, paren, paren. Atiendan, 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 atiendan. Atiendan, por favor, atiendan, atiendan. Miren, dibujamos las centenas que faltan. A ver, atiendan, atiendan. Dibujamos las centenas que faltan. Dibujamos las centenas que faltan para representar a la cantidad de unidades de mil. Niños, atiendan. Miren, atiendan. Aquí tengo dos unidades de mil. Tengo dos mil. Entonces, ¿cuántas centenas me faltan para llegar a las 3.000 unidades? Aquí tengo una centena, dos centenas, tres centenas, cuatro centenas. Tengo 400. Me faltan seis centenas para llegar a las 3.000. Quiere decir que aquí no tengo que dibujar cubitos de color morado. Me está diciendo la cantidad de centenas que falta. Eso quiero aclarar. Aquí me está pidiendo centenas. No me está pidiendo que yo dibuje unidades de 1.000 con cubitos de color lila. Me está pidiendo la cantidad de centenas. Quiere decir que en esta hojita está cabalito para que entren las seis centenas que me faltan. Aquí tengo cuatro centenas. Entonces, aquí tendría que dibujar una centena más. Lo voy a hacer con mi cabalito. Aquí tengo una centena más. Ahí tengo cinco centenas. Seis centenas. Siete centenas. Ocho centenas. Nueve centenas. Un poquito más a mi cabalito. Está muy chévere con mi centena. Un ratito lo voy a dibujar bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis centenas. Siete centenas. Ocho centenas. Nueve centenas. Y diez centenas. Ahí está. Ahí está. Y lo voy a pintar de color verdecito. Ya estos cuadraditos tienen que estar de color verde. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos mil, más dos mil. Tengo mis tres mil unidades. Con esto he completado la actividad que me están pidiendo representar los tres mil. Uno de mil, mil, cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil, para faltaría un cuadrito de dos mil, aquí para pasear tres mil. Aquí me están pidiendo, aquí me están pidiendo los dos mil. ¿Cuántas centenas me faltan para los dos mil? Aquí tengo mil chicos, aquí tengo mil, aquí tengo cien, me faltan nueve centenas. Cien. Doscientos, por si acaso este es un cuadradito verde. Trescientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, tengo que llegar a seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos. ¿Y después de novecientos viene? Mil. Mil. Ahí está, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos mil, más el cubito morado, son dos mil. Y ahí está mi dos mil unidades. Actividad completada. Actividad cuatro completada. Estos cuadraditos chicos, por favor, pintan de color verde. ¿Preguntas de la actividad cuatro? ¿Se entendió, César? Sí. Bien. ¿Se entendió, Rodrigo Montaño? Sí. Muy bien. Fuera, muera, fuera. Ya está, profesor. ¿Ya? Oxesidad, fuera. Mala vibra, fuera. Esos cuadraditos los van a pintar de color verde, ¿ya? Porque fíjense que acá las unidades de mil con color moradito, las centenas con color verde. Los de las cuatro minutos para que se acaben las lágrimas. Sí, te escucho. ¿Dejamos los cuadraditos morados? Sí, sí. A ver, los cuadraditos morados son dos mil, ¿no ves? Mil, dos mil. Aquí la pregunta dice, dibujamos las centenas. No dice dibujamos los moraditos. Dibujamos las centenas. Los moraditos son unidades mil. Entonces, las centenas que faltan, centenas que faltan. Yo dibujé. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis centenas que me faltaban para poder llegar a mil. Con este es dos mil y con este es tres mil. Y ahí llegué a tres mil unidades de mil. Lo mismo acá. Tengo un cubito de color moradito que me representa mil. Una centena. Me faltan nueve centenas para completar los dos mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve centenas. Con este son diez. Con este es el mil. Más mil son los dos mil unidades de mil. Eso es lo que me estaban pidiendo completar aquí. Con centenas, si acaso. Con centenas. Estos cuadritos con color verde, niños. Ya, con color verde. Entonces, yo ya terminé. Ya terminó. Bien. No me falta pintar. Ya, eso lo va a pintar. ¿Con qué color? Pintar. ¿Con qué color lo va a pintar? Con verde. Verde. Con verde. Verde. Bien. Profe. Profe. ¿Puedo borrar? Sí. Ya, voy a borrar. Profe, ya se va a acabar la clase. Profesor. Escucho, César. ¿Cuántas páginas vamos a hacer? Creo que vamos a quedar acá porque falta un minuto. ¿A qué hora salimos? A las tres. Sí, un minuto. ¿A las tres? Sí. Sí, un minuto y eso no esté. Bien. A ver, viño. Aquí vamos a quedar, ¿ya? Vayan al recreo, vayan a tomar agüita, vayan al baño y vuelvan a su próxima clase, ¿ya? Nos vemos conmigo para la próxima clase. Que les vaya bien. Ok. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.